¡Suscríbete! Lo que le pusiste siempre al lugar al conjunto de Éramos son una nota de autenticidad. Exactamente. Aníbal, decías vos, has visto mucha gente de distintos lugares quizás los mercedeños todavía no estamos midiendo la dimensión que va alcanzando este festival en sus 7 años nada más. Yo le estaba diciendo a Cacho que la gente se está dando cuenta que este festival es de los mercedeños y tan es así que me decían que había mermado la asistencia a otros lugares y que anoche estaba la gente presente aquí. O sea que ya es competencia para otras reuniones y de eso estamos muy contentos. Contento porque se van dando nuevas plazas, se van dando nuevas posibilidades para ustedes los artistas que ojalá se encuentren en este 2012 y los que vienen también. Es cierto, realmente es una esperanza para todos los músicos y una fuerte de trabajo. Gracias, gracias. Feliz año, regreso. Gracias, gracias a todos por eso. Gracias a los amigos de los medios. Y que sigan siempre adelante. Hoy conversamos con Vinciad Aguilar sobre, justamente sobre, lo vimos pasar a Carlitos, sacar imágenes a él. Y decíamos de la importancia que tienen llevando tan lejos nuestras vivencias. Y le digo para el desconocimiento que a través precisamente de ellos, los portales de internet, en muchísimos lugares del mundo, todo, ellos están recepcionando...